¡Suscríbete al canal! Por lo que lo ha convertido en el equipo con más gritos de gol jugando en casa con un total de 39 tantos en los 17 partidos que ha disputado en la temporada. La defensa de los victorianos es también otro punto a resaltar, pues han encajado 15 goles y es la sexta mejor retaguardia jugando en casa. La buena campaña en Matute ha llevado a Alianza Lima a quedarse con el torneo Apertura y estar entre los primeros lugares del torneo Clausura, lo que podría terminar con el tan ansiado título nacional. ¡Suscríbete al canal!